Iniciamos el video. ¿Qué está haciendo ahí, señor Davey? Están dos semillas de arracacha. ¿De arracacha de una sola clase? ¿De cuál? Ahí tenemos arracacha amarilla. En algunos lados le llaman yema de huevo y tenemos de esta blanca. ¿Usted es de la blanca? Popularmente llamada collo. ¿Usted es del collo? Pero había una semilla que usted marcaba como algo clarita, tirando a blanca. Es una muy similar, pero esta que tenía ahí era collo. Es que hay una rojita, pero creo que ya la saqué. Esa sí es arracacha blanca. Sí, había una que sí iba para eso. Y aquí ya tiene la semilla. ¿Por qué la hace así tan pequeña? La idea es para que le queden las células jóvenes, que son las que se desarrollan más rápido. ¿Qué más tiene? O sea que aquí tiene arracacha de dos clases de semilla. Sí, pero la mayoría es yema de huevo, amarilla. Acá se destapa esto para que en este círculo es donde empiece a desarrollarse en las raíces. ¿Qué le hace? ¿Le altera algo? Sí, claro. Si yo le dejo poquito, pues quedan las células más jóvenes las que desarrollan raíz con más rapidez. Entonces, yo saco la semilla muy gruesa, digamos en este caso así. Estas células son más viejas y las de acá más jóvenes, pero como la corté así... Se van a hacerle un corte, ¿no? Sí, se van a desarrollar las raíces muy lentamente, porque estas células, por así decirlo, ya están en periodo de entropía, por así decirlo, muriendo. Sí, ya envejeciendo. Entonces, debo seleccionar que queden las células jóvenes. Ya quedaría así. Y lo otro, que al nutrirse el pedazo de tronco, como es pequeñito, entonces la planta no va a utilizar tanta energía en alimentar el tronco, sino como es pequeñito, la utiliza en alimentar los embriones, las nuevas embrillitas que van a salir. Y marca más rápido, ¿cierto? Van a salir con más fuerza. ¿Dónde tiene el producido? Acá tiene la producción. Este es el que usted estaba marcando, este que marca para collo o arracacha blanca, no sé. Esta sí es arracacha común y corriente, esta es de la amarilla. Se ve la diferencia. Ahora la siquiera. Esa es amarilla. Amarilla. Esta sí marca blanca. Sí. Y acá la diferencia. Se ve blanca. ¿Esta es arracacha o esto es collo? No, eso es arracacha. Por eso, pero... Esta es un poco más, o sea, el sabor es un poco más suave, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es? Es más cristalúa, esta no posee tanto almidón. Almidón no marca almidón, marca como un cristal, como... Pero entonces, ¿para qué sirve esta arracacha? Pues, eh... ¿La puede rendir como mezclarla? Para alimento, pero lo que tiene es que esta arracacha es más saludable. Al no tener tanto almidón, no es tan dañosa para la salud. Pero es que a esta le gusta más a la gente, esta que está acá, o sea, la natural. Es de mejor sabor. Esta es la que es la arracacha normal, vea. Para se mira el punto. Ajá, para la cachaba común. Sí, común. Vea, acá está, acá hay una más gruesa, bonita. Vea, esta le puede hacer el corte, ¿qué da? ¿Le puede hacer ahí? ¿A arriba o arriba? Cuando uno sabe que la utiliza, le puede hacer este proceso. ¿Qué tal esto? Y qué tal esto, que ya son células que no... Se ya marca como cerca de embrion, ¿cierto? Y a la punta que ya no tiene mucho nutriente. Pasará con la cámara que no me marca algo, ni tío. Y entonces la semilla, esta semilla, ¿para qué la va a sembrar ahorita pronto? Sí. En los sitios que está trabajando. La idea es más tardar en 15 días sembrar esta semilla. O sea, la dejando fresco para que no se le seque. Que le caiga el sol en un terreno que no sea, o una parte que no esté ni tan humeda, ni que le caiga mucho sol que no sea tan caliente. Porque si es muy humeda, se pudre la semilla. Pero aquí está haciendo como dos funciones. ¿Ese tronco para qué se utiliza? ¿Para abono o para marranos o qué es eso? Ahí está marcando como el tronco. Y liberando la semilla y dejando libre el tronco para, con el objetivo de picar este tronco y echárselo a los marranos. O sea que sirve. También se utiliza para alimentar mulas, o mulares o bestias. O sea que usted no está perdiendo ninguna parte de la planta. No. Está sacando semilla, el producido y el tronco. Y este sobrante, por ejemplo, del follaje de las hojas, le sirve para uno también, ¿cierto? Se puede utilizar para uno. Para la descomposición. Si quiere hacer un hombre cultivo o humus. O sea que no está perdiendo ninguna parte del plantio. Ese es el propósito de una agricultura orgánica y limpia. Bueno, yo creo que este video ya tengo que dejarlo casi así. Tengo que que se despide ahí de sus seguidores en el canal de YouTube. Bueno, mis novatos, cualquier cosa a estudiar pendiente, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que les llegue aviso de todos mis videos. Y sean los primeros en disfrutar de este hermoso contenido. Bye, bye. Cualquier cosa estoy pendiente de sus comentarios. Una pregunta. Y en el canal de Facebook, ¿cómo lo encuentran en el perfil para quien quiera buscarlo o contactar? Realmente se planea crear un perfil de Facebook para solo el canal o una página. Pero por el momento me pueden consultar como David González en Facebook. Listo, entonces, chao, chao. Pues también.